Bueno, esta es la parte de postres. ¿Tienen algún? ¿Qué? ¿Qué? ¿Helados? ¿Postres? ¡Oh, my God! Y las tartas. Pistachos. ¡Oh, qué bueno! Todo, todo. Me gusta todo de acá. ¿Y qué tenemos acá? ¿Bebidas? Arrancino. Estos son los arrancino, voy a decir. Calzone simple. Calzone con pomodoro. ¡Oh, qué bien! Estos son calzone. Rollos. ¿Qué es esto? Más calzone. Rutichería. ¡Uy, este pedazo de pizza! Esto es... Y acá la parte dulce. Me encanta, me encanta. Y los helados. ¿Listo? ¡Ah! Una cantidad enorme de helados. ¿Y acá qué tenemos? Ensaladas. ¿Ah? Esto es para comer. Berenjena, patata, todo. Espagueti.